¿Qué haces? No bailaré con esto. Solo estorba. Que empiece el goshni sabor. El baile donde los errores nunca se olvidan. Que empiece el otro amigo. Oye. ¡Bravo! ¿Qué pasa? ¡Más bebida! ¡Norok! Los latobladnis, duros como corazón de cosaco, afilados como pico de cuervo. ¡Ay, demonios! ¡Odio las navajas! ¡Más bebida! ¡Estar castigados el resto de sus vidas! Después de una hora escupió un pedazo de vidrio a mis pies. Hay que admirar esa clase de perseverancia. ¡Sus hijos y los hijos de sus hijos crecerán castigados en esta casa! No escucho lo que dice, pero por el color de su cara, no debo pedirle el auto el viernes. Oye, ven. Quiero que veas esto. No. ¿72 pulgadas? Usemos esta hasta que vuelva mamá y luego la devolveremos. Hoy sentiremos que estamos en el torso del tipo. Hijo, siéntate. Escucha, estas películas son una tortura para mí. Me muerdo los dedos hasta tener ampollas. No puedo dormir. Me da miedo todo. Pero te amo, hijo. Y me gusta pasar tiempo.